Hoy vamos a practicar con nuestro kit para hacer velas de soya de flores. Realizaremos una vela aromática con los insumos que contiene nuestro kit. Las cantidades mencionadas son solo para realizar una pieza. El kit trae la cantidad correspondiente para realizar 10 piezas. Utilizaremos los siguientes insumos. 1 gramo de mica amarillo brillante. 1 gramo de mica rosa perlado. 2 gramos de fragancia violeta. Babilo de algodón A32. Molde número 2786 de polietileno. 85 gramos de cera de soya de 45.50. Esta cera de soya alcanza un punto de fusión entre los 45 y 50 grados. Su manejo puede ser solitario o en conjunto con otras ceras. Primero pondremos a calentar nuestra cera de soya. Su color varía del blanco hasta el amarillo. Recuerda que su punto de fusión está dentro de los 45 a 50 grados. Tenemos que revisarla constantemente y moviéndola repetidas veces. Recuerda que si quedan fragmentos sólidos, puedes hacer que se derritan con la misma cera de soya en su forma líquida. Le agregamos la mica de color rosa perlado. Recuerda mezclar completamente bien para incorporar correctamente la mica. Una vez que la mica esté bien incorporada con la cera líquida, podemos agregar 2 gramos de nuestra fragancia violeta. Cuanto a la mezcla esté lista, podemos verter a nuestro molde de polietileno número 2786. Lo dejamos solidificar para poder desmoldar. Una vez que esté sólido, le creamos un orificio para poder introducir nuestro pavilo. Unimos el pavilo a nuestro portamechas, lo decoramos con muño y listo. Tendremos la primera vela de nuestro kit para hacer velas de soya de flores para 10 piezas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para poder ver más tutoriales y recetas que tenemos para ti en Violet.